hola que tal los saludos les habla ángelo rico y bueno este vídeo es muy especial para mí por lo siguiente hoy es el día 11 de agosto del año 2019 que es a la fecha que está la obra y me acaba de llegar la notificación de youtube acerca de la autorización para monetizar mi canal mi nuevo canal de youtube llamado invertir aprendiendo aquí lo tienen aquí lo estoy abriendo el hecho es que youtube sólo permite la monetización de tu canal después de cumplir dos requisitos el primero de ellos después de superar el nivel de mil suscriptores nosotros hace rato superamos esa barrera ya vamos en un poco más de tres mil suscriptores y el segundo requisito es acumular una cantidad igual o superior a cuatro mil horas de visualización esa cantidad creo que la superamos ayer sábado y inmediatamente youtube notificó o nos autorizó comenzar a monetizar cada uno de nuestros vídeos antes de eso nosotros simplemente publicamos los vídeos pero esos vídeos no generan ingresos porque no se habían cumplido los requisitos mínimos para poder monetizar el hecho es que muchas personas no comprenden yo en este momento lo que estoy haciendo es procediendo a monetizar cada uno de los 16 vídeos que ya hemos subido a nuestro canal a nuestro nuevo canal dedicado exclusivamente al trading y a las inversiones que se llama invertir aprendiendo a propósito si no se han suscrito me invitaciones a que lo hagan porque estamos subiendo información de altísimo valor sobre todo si te gusta si te gusta el tema del trading y las inversiones y si como yo crees que la bolsa de valores o los mercados financieros son un vehículo económico idóneo para lograr tus objetivos financieros o para lograr tus metas financieras mucho más rápido si ese es tu pensamiento si crees tal como yo que eso es posible con educación y con entrenamiento la invitación es a que te suscribas a nuestro canal invertir aprendiendo el hecho es que en este momento bueno retomo lo que estaba diciendo anteriormente muchas personas no comprenden la capacidad que tiene youtube como una herramienta para monetizar nuestro talento por ejemplo cuál es mi talento yo tengo dos desde mi punto de vista el primero es que soy bueno invirtiendo tengo los resultados tengo la experiencia y además tengo una capacidad innata para transmitir el conocimiento de una forma en la que cualquier ser humano me puede entender y comprender y además en el camino yo intento inspirar a las personas a romper sus propios límites y a salirse de su zona de confort entonces yo soy un buen profesor tengo el conocimiento tengo la experiencia y poseo los resultados pero además soy un buen profesor entonces para mí esa es una muy buena combinación youtube es una herramienta fantástica para monetizar mi talento para monetizar mis conocimientos y para monetizar la capacidad innata que tengo para comunicarme con otros seres humanos y para realizar una transferencia completa de conocimiento las personas mucha gente todavía no comprende el gran negocio que significa youtube cuando se trata de monetizar nuestro talento monetizar nuestra experiencia monetizar nuestras habilidades y monetizar nuestro pensamiento nuestras ideas es un gran negocio por ejemplo yo en ese momento lo que estoy haciendo es monetizar porque antes no lo podía hacer como comenté al principio monetizar cada uno de estos vídeos eso es lo que en ese momento estoy haciendo por ejemplo este vídeo donde cuento la historia de jp morgan yo ahora lo que lo que lo que acabo de hacer es darle clic aquí a obtener ingresos con anuncios y aquí colocar un anuncio intermedio al vídeo muchas personas incluso tienen tan poca mentalidad empresarial y tienen una mentalidad tan limitada y tan chiquitica que critican que pongamos anuncios en nuestros vídeos yo lo que les digo es que si quieren todo gratis que se vayan para la fundación de las hermanitas descalzas porque nuestro canal invertir aprendiendo es un negocio al igual que lo es nuestro otro canal experium markets y etcétera esto es un negocio y además los vídeos son gratis ellos no están pagando por los anuncios quienes si nos pagan son los anunciantes entonces por ejemplo este vídeo de jp morgan acaba de ser monetizado la monetización nosotros la debemos entender en el siguiente sentido cada vez que publicamos un vídeo esto es como si tiráramos un globito al aire nadie sabe dónde va a terminar ese globito y cuando digo nadie sabe dónde va a terminar ese globo me refiero a en términos de viralización nadie sabe si un vídeo se va a convertir en viral o no se va a convertir en viral porque al final de cuentas la capacidad de un vídeo para generar ingresos para generar dinero depende de la viralización y lógico entre más viral sea un vídeo más dinero más dinero va a generar para quien lo para quien lo produjo entonces aquí este 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 capítulo 2 del curso gratis de trading que se llama cómo promediar el precio acaba de ser monetizado acaba de ser monetizado observen lo fácil que es monetizar tú tienes una idea tienes experiencia sobre algo tienes habilidades acerca de algo te paras frente a una cámara o o haces como yo estoy haciendo en ese momento capturas la pantalla de tu ordenador explicas cosas que tú entiendes que otras personas quieren saber y sobre las cuales tú tienes conocimiento este no lo puedo monetizar porque o si lo puedo monetizar pero no con publicidad intermedia porque tiene una duración inferior a 10 minutos no es una cuestión del algoritmo de youtube videos menores a 10 minutos pues no les podemos colocar publicidad en el medio del vídeo entonces vamos a cerrar aquí guardar cambios y el hecho es ese cada vídeo bueno donde iba que me perdí un poco el hecho es que solamente hace falta pararse frente a una cámara y solamente o capturar la pantalla de tu ordenador como yo hago con muchos de mis vídeos y eso te permitirá grabar tu experiencia y grabar tus conocimientos y ponerlos poner tu conocimiento al servicio de los demás entonces está muy bien que el mundo te remunere por poner tus talentos y tus conocimientos al servicio de los demás eso es noble y eso es está muy bien que tú que que cualquiera de nosotros desee monetizar monetizar sus talentos entonces observen cómo es de fácil monetizar los vídeos después de que youtube te autoriza para hacerlo porque cumples con los requisitos pues sencillamente le das aquí al botón mira además de que no se sabe que puede ser informe de tus datos y los expertos de los datos que han logrado en eso que hay muchos datos de que tengan que ir a hacer en ese canal no tienen que tener ingresos con anuncios con anuncios y después si el vídeo tiene una duración mayor a diez minutos como este que es de casi once minutos entonces a partir de allí tu ya sabes que puede ser poner anuncios intermedios dentro del video y de esta forma tú puedes ganar más dinero con tus videos y con tu canal. Muchas personas, muchas personas, muchísimas personas todavía no comprenden el potencial que esto tiene. Cada vez que subimos un video, lo que decía anteriormente, es como un globo que tiramos al aire y nadie sabe dónde va a terminar ese globo en términos de viralidad, en términos de engagement, en términos de visualizaciones. Lógico, si el video llega a ser viral porque resuelve problemas, porque estamos democratizando el conocimiento, porque estamos haciendo una buena labor comunicativa, porque somos pedagógicos, porque la gente nos comprende, etc. Si se cumplen estas características, si cumplimos con estas características, es muy posible que nuestros videos lleguen a ser virales y de esta forma nosotros podamos incluso ganar muchísimo dinero con nuestros canales de YouTube. Es una excelente manera para monetizar nuestro talento. El 90% de nuestra facturación como compañía proviene de personas que vienen de conocernos en YouTube y de las otras redes sociales. Entonces, sería muy difícil tener el nivel actual de facturación si no fuera por YouTube, porque YouTube es lo que nos genera como tener un mostrador global, un mostrador que se puede mostrar alrededor del mundo y que todo el mundo puede utilizar y que la gente puede conocer nuestros talentos, nuestras habilidades. Entonces, podemos posicionarnos como marca, eso se llama branding personal y a partir de allí construir un negocio, un negocio basado en el conocimiento, un negocio basado en la educación, un negocio basado en nuestras habilidades y en nuestra experiencia. Y simplemente YouTube lo estaremos convirtiendo como una patica más, una fuente de ingresos más. Recuerden que el éxito financiero depende en gran medida de tener múltiples fuentes de ingresos. Y YouTube es simplemente, para mí YouTube es una patica más, es una fuente de ingresos. La principal patica, para mí en mi caso personal, son las inversiones en bolsa. La segunda patica de mi libertad financiera, de mis ingresos financieros, son las inversiones en finca raíz, en real estate. Y la tercera patica es Experium Markets, a través de YouTube. Entonces, para mí YouTube es muy importante porque yo suelto y suelto globitos, cada dos por tres suelto y suelto globitos y en la medida en que esos globitos se van viralizando, pues sencillamente mis ingresos a través de YouTube van creciendo y van creciendo y es como, es apalancamiento. Es apalancamiento porque al final de cuentas, tú grabas el video, lo sueltas, es decir, lo publicas y a partir de allí tú ya te desentiendes porque a partir de allí es el algoritmo de YouTube quien hace la magia y tú no tienes que trabajar más. Sencillamente tú publicas tus videos de la mejor manera posible, con la mayor calidad posible y a partir de allí tú ya no trabajas más. No es como en los trabajos tradicionales donde para ganar al siguiente día tienes que volver a trabajar al siguiente día. Aquí no. Yo sigo grabando nuevos videos, pero los videos anteriores generan dinero y yo no estoy pendiente de ellos. Sencillamente generan dinero y yo tengo que despreocuparme por los siguientes videos o por otras cosas. Si yo me muero, el canal va a seguir allí y si yo me muero, YouTube le seguirá girando el cheque a mi familia. Entonces es muy potente y es una manera muy inteligente de ganarse la vida y es una manera muy inteligente de hacer públicos nuestros talentos y de ponernos al servicio de los demás porque al final de cuentas eso es lo que significa ser un emprendedor. Hacer públicos nuestros talentos y de ponernos al servicio de los demás. El tamaño de nuestro cheque, recuerden esto por favor, el tamaño de nuestro cheque depende de la cantidad de personas a las que afectamos con nuestros talentos o a las que servimos o a las que resolvemos problemas. El tamaño del cheque depende de llegar a muchas personas. Entre a más personas lleguemos con nuestros talentos, con nuestras ideas y con nuestras habilidades, entre más personas se vean afectadas por nuestros conocimientos, pues de mayor tamaño se les hace cheque y eso se logra de manera muy inteligente a través de YouTube. Muy bien, solamente los quería hacer partícipes de este gran momento para mi nuevo canal llamado Invertir Aprendiendo, un canal al cual solamente comencé a subir contenido de manera de manera ya seria hace un mes y medio y que ha pasado rápidamente y ya tenemos ha pasado rápidamente a tener 3000 suscriptores y a partir del día y a partir del día de hoy será un canal monetizable, es decir, un negocio en toda regla. Pero observen que antes del dinero tuve que invertir, invertir tiempo, invertir ideas, tuve que poner un equipo a trabajar, esto es en mi caso, en otras situaciones no tanto, pero lo primero que tú, antes del dinero, tú primero tienes que invertir. Inviertes tu dinero, inviertes tus ideas, inviertes tu talento y lógico, lo tienes que hacer porque te gusta, porque primero viene tu, viene tu, tu, tu propio, tu propia inversión y solamente después de tú invertir tu tiempo y tus talentos y tus habilidades, solo después es que viene el dinero, el dinero no llega antes. Entonces, pues nada, muchas gracias por la atención y nos vemos. Hasta la próxima y si no se han suscrito a mi canal, por favor suscríbanse y ayúdenme a crecer esta comunidad. Queremos llegar a millones de personas porque creo que tenemos el potencial para hacerlo. Un abrazo y hasta la próxima.